La ganadería San Ramón, ubicada en Palacagüina, departamento de Madrid, tiene una larga historia de mejoramiento genético que nace en 1970. En crianza ahorita hay unas 300 hembras reproduciendo. ¿De qué raza? Pardo Brahman y Brahman rojo puro. El costo de cada ejemplar oscila entre 5 mil y 15 mil dólares. La inversión en genética es que no vas a tener un animal perfecto, vas a ir buscando mejorar año con año y luego nosotros estamos ayudándole a nuestros amigos productores para que ellos a través de nuestros sementales puedan mejorar su acto ganadero. Más allá de las exoneraciones de impuestos que ofrecen las casas comerciales en sus productos, Xpica se convirtió hace 24 años en la principal plataforma de las ganaderías regionales. Además de presentar la alta tecnología en genética, los avances tecnológicos tanto en ganado bovino, tanto de Brahman como en ganado lechero y de caballo, como que las casas comerciales en cuanto al agro y a la ganadería vengan a presentar los más avances tecnológicos. Tenemos información de que el sector comercio ha estado vendiendo la mercadería, en ganadería igual ha habido ventas, las ventas se incrementan ya durante esta semana. Este año Xpica abrió 320 módulos, además participan 100 ganaderos nacionales y extranjeros, con 750 bovinos de diferentes razas. Cada día se recibe la visita de 10.000 personas. Les informó Arnulfo Peralta.